Ni rastro de Leticia Tsofia, Felipe y Leticia vuelven al todo es tan hermoso La familia real española no se cansa de confirmar que todo está bien. Incluso, durante el fin de semana, añadieron que muy bien, súper bien, si observas con detalle. Así, todos ellos han continuado con su agenda oficial y, justo esta mañana, Leticia Ortiz y Felipe Dí han presidido su primer acto juntos desde el ya olvidado almohadilla Leticia Tsofia. Ha sido en la entrega de becas de la caixa y su imagen solo nos sugería una cosa, ¿recordáis el día de su boda, cuando alguien leyó los labios de la todavía princesa y le dijo a su príncipe aquello de todo es tan hermoso? Pues eso, que todo bien. En estos últimos días se han dicho y escrito auténticas barbaridades sobre la reina Leticia y la reina Sofía, además, el papel de Felipe Dí entre su madre y su esposa estaba más que comprometido. Sin embargo, cuando visitaron a Juan Carlos y en el hospital este fin de semana ya se encargaron de mostrar una imagen de total armonía. Ahora, los dos solos, han repetido su actitud conciliadora en forma de total felicidad conyugal. Todo es tan hermoso. Llegaron del bracete, se sentaron juntos y mostraron total normalidad. Parece que no hay mejor comunicado oficial por parte de la casa real para aclarar lo vivido en la misa de Pascual. Y con este acto parece que damos por terminado el almohadilla Leticia y Sofía para siempre jamás, ¿no? Tantas sonrisas, reales o no, nos invitan a ello.